Bueno, como usted vio cómo es la competencia, el próximo partido siempre va borrando los efectos del anterior y se renueva la exigencia y la demanda de triunfos y se trata de respetar los tiempos de la competencia y ir sumando actuaciones que consoliden un estilo. Marcelo, buenas noches, felicitaciones por la victoria. Iván Levato para Rock and Roll, quiero hacerle dos preguntitas. La primera, ¿qué le hace sentir este plantel por este triunfazo que logra Uruguay de visitante ante Argentina a la selección campeona del mundo? Y si se puede saber, ¿qué le dijo usted luego del partido a sus jugadores ahí en el vestuario mirándole a la cara, agradeciéndole por esta victoria? Bueno, justamente agradecí mucho el triunfo que consiguieron y valoré mucho el esfuerzo que tuvieron que hacer para conseguirlo. De algún modo, legítimamente. Y también me parece que por un escaso margen, pero fue un triunfo justo. ¿Usted qué siente del plantel? Lo que le digo, mucho agradecimiento porque son partidos muy, muy difíciles de ganar. Marcelo, buenas noches. ¿Cómo le va? Alejandro Magdaleno, del diario de San Luis. Su recorrido en el mundo del fútbol es inmenso y la gratitud que tiene el fútbol con usted. A lo mejor es exagerada la pregunta. ¿Dónde la ubica esta victoria? Porque usted le gana hoy al campeón del mundo, que casi un año después sigue siendo la mejor selección del mundo. ¿Dónde ubica esta victoria hoy? Y que por favor sea generoso en el concepto sobre si lo ganó por la ocupación de los espacios o porque atacó los espacios de la mejor manera en las dos acciones que resuelven el juego. Muchas gracias. Bueno, ganar... Argentina es un campeón del mundo inolvidable, pero no es que ganarle al campeón del mundo le otorga al que le ganó nada de lo conseguido por el oponente, ¿no? A veces o casi siempre se exageran ese tipo de valoraciones. Así que no sé cuál era la otra parte de la pregunta. ¿Sobre la ocupación de los espacios o si piensa que lo han dado cuenta de la mejor manera en el espacio? Como le dije al comienzo, defendimos con mucha intensidad. Después de recuperar la pelota, tratamos de conservarla. Y la buena recuperación que tuvimos, defendimos bien y cuando un equipo defiende bien y conserva la pelota después de recuperarla, también ataca bien. Así que se dieron esas coincidencias, ¿no? Que defendimos bien, que después de recuperarla la conservamos. Y que sumar pases después de haber defendido bien normalmente ofrece sensación, algunas situaciones de gol como las que tuvimos para desniberar el partido. Marcelo, ¿qué tal? Aquí Nicolás Tecchini de Fútbol Pasión Permanente, AM1010, Sonda Latina y Radio FPP. Le quería preguntar los dos aspectos con los cuales Uruguay pudo ganarle el partido argentino. El defensivo, sobre todo en Cáceres, haciendo una marca constante a Messi. Y el otro en las partes de los ataques, sobre todo desbordar por el sector de Molina lucero constantemente, que es lo que permite el primer gol. Y el pelotazo para que pueda correr constantemente de Arben Núñez, que había intentado dos veces en el primer tiempo y en el tercero logra finalmente el gol. ¿Cree que esas son las claves por las cuales Uruguay le pudo ganar con contundencia a Argentina? Bueno, las claves no se limitan a los goles, ¿no? Los goles son una consecuencia. Y les reitero lo que les dije en la respuesta anterior. Defender bien, no perder la pelota después de recuperarla y sumar pases, genera la posibilidad de encontrar opciones para convertir y de algún modo así se dio, ¿no? Buenas noches, Marcelo. Gustavo Scharroch para Radio La Red. Le quería preguntar si entiende que una de las claves de la victoria tuvo que ver con la presión que ejercieron en la mitad de la cancha Valverde, con Ugarte y con Nicolás de la Cruz. Gracias. Sí. Ese es un aspecto muy importante del partido de hoy. Y le agrego a Bentancur que son jugadores que asumen los momentos que tienen los partidos con muchísima naturalidad. Los cuatro defienden, los cuatro manejan la pelota, los cuatro desmarcan. No es común encontrar jugadores que distribuyen el esfuerzo para recuperarla y la jerarquía durante la posesión. Esas dos cosas a la vez se dan en estos cuatro jugadores. Últimas dos preguntas. Marcelo, ¿cómo le va? Germán Testa para Radio Provincia de Buenos Aires. Hubo una virtud, por lo menos desde que vivimos nosotros en la transmisión, que tiene que ver con la postura que usted tomó a la hora de atacar a Argentina. Que en la primera mitad lo hizo con dos estemos bien abiertos. Bien, en la época de usted también era entrenador de la selección. Y si esa fue una virtud, porque hizo que los laterales prácticamente no pudieran pasar al ataque y en definitiva le quitó potencia ofensiva a la Argentina. Y además, en la mitad de la cancha, Enzo Fernández casi que no pudo participar del juego siendo uno de los armadores, lo mismo que Macalister. Gracias. Mire, en los partidos se dan pleitos con nombres propios. En el eje medio de la cancha, donde nosotros reunimos a Jugarte, a Valverde, a Ventampur y a Belacruz, pudimos establecer enfrentamientos que no... que si bien no los ganamos decididamente, al menos no los perdimos. Y el desgaste que el partido fue ejerciendo sobre la energía de todos nos permitió armar contragolpes y sumar muchos pases. Yo le doy mucha importancia a la suma de pases. Después, bueno, nuestros extremos fueron extremos y también fueron laterales, ¿no? En el sentido de que Pelistri y Araujo en posesión actuaron de extremos y en recuperación por la... sobre todo Araujo, que tuvo que controlar la profundidad de Molina. Y me parece que en ese sector logramos que Molina no hiciera daño. Y luego, cuando Acuña, que tiene más recursos o más presencia ofensiva, también, de algún modo, logramos neutralizar todos esos aspectos. Pero bueno, uno habla de esos aspectos, pero después... Argentina, en el eje medio de la cancha, tiene a Macari, a Fernández, a Palacio, a Locher, a Messi, a Lautaro, a Álvarez. Entonces, semejante cantidad de buenos jugadores no se neutralizan simplemente a través de aspectos físicos o tácticos, sino enfrentándolo con jugadores que también tienen antecedentes muy, muy importantes, ¿no? Son jugadores... si usted ve, son jugadores que destacan dentro de los equipos, de equipos muy importantes del mundo. Marcelo, para Radio Fénix de Montevideo, ¿cómo se encuentra Maximiliano Araujo luego de su salida por lesión? Mire, no sé cómo se encuentra. La verdad, la verdad, tiene un problema en un tobillo, pero la gravedad de la lesión la ignora.